¡Climer! ¡Seguimos legando! ¡A más corazones! ¡Simplemente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Pura! ¡Hacé! Amor, no tenemos por qué Arrepentirnos de lo que nos pasa Llorar no sirve de nada Sabes muy bien, todavía lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Para hacer éxitos Uno nace en la vida ¡Esta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Pura! Amor, no tenemos por qué Arrepentirnos de lo que nos pasa Llorar no sirve de nada Sabes muy bien, todavía lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Arrepentirnos 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 Para que Llorar no sirve de nada Arrepentirnos 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 Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Desde el Perú, con mucho cariño Y aquí van a, y aquí van a, y aquí van a ¡Pulcura! ¡Pulcura!